Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Capacitar a los docentes, crear estrategias e instaurar la política pública son los compromisos del Comité de Educación Ambiental del municipio. Sin embargo, en esta oportunidad no se logró constituir debido a la falta de asistencia de sus integrantes. Docentes de cinco instituciones educativas privadas del municipio, un representante de empresa privada, la representante de la Corporación Autónoma Regional CAR, bajo la dirección de la Jefe de Medio Ambiente e Ingeniera Paola Andrea Osorio, llevaron a cabo la reunión con la intención de reformar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, un requisito fundamental que garantiza la formación a los docentes del municipio en temas relacionados con la preservación del medio ambiente. El objetivo de la reunión era reconformar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Este comité está conformado por el alcalde municipal, los secretarios de Planeación, Desarrollo Social, Agricultura o sus delegados, y por un representante de los rectores de los colegios públicos, un representante de los rectores de los colegios privados, un representante de los industriales del municipio, un representante de las agremiaciones del municipio de Ciudate, por la Policía Ambiental y por la CAR. Por la baja asistencia de esta reunión no se logró la reforma del comité, pero la Jefatura del Medio Ambiente, junto con la CAR, programaron un taller de capacitaciones para los docentes de todas las instituciones educativas, públicas y privadas del municipio, y así lograr la transformación de la política pública ambiental. En el fin de darles a conocer, de hacer una sensibilización y una capacitación en el tema de educación ambiental, en cuanto a la educación en los PRAE, PROCEDAS, IDEA, todos los diferentes proyectos y organismos que conforman la educación ambiental, que es una obligación de todas las instituciones educativas, de la empresa privada, de la administración municipal, y que es necesario tomar conciencia de lo importante que es la educación ambiental para el municipio de Ciudate. El generar cultura ambiental en el municipio es la constante de la Jefatura del Medio Ambiente, por tal motivo se realizarán estas reuniones que a su vez capacitan a los docentes, para así direccionar a los alumnos a llevar una vida basada en buenas costumbres y sentido de pertenencia con el medio ambiente. Básicamente se va a sensibilizar a los docentes en qué es la educación ambiental. La educación ambiental se tiene nueve brazos por los que se puede hacer educación ambiental, tanto en los colegios, en las instituciones educativas, en los barrios, las veredas, las ONGs, cualquier tipo de organización puede hacer educación ambiental, entonces se va a hacer una capacitación informándoles a ellos y dándoles a conocer cuáles son estos nueve tipos de educación ambiental. Tienes la educación ambiental son susurse aاسites en lo medio ambiente. La educación ambiental son un transferente en la educación ambiental ser una facultad de la educación ambiental.